Las ocasiones no nacen, se hacen. Así es, familia del dicho, ¿cómo están? Yo soy Nuria y estoy muy contenta de tener con nosotros a Carlos Larrañaga. ¿Cómo estás? Muy bien, pero ¿sabes qué? No es por eso, es por el frío. Es el frío que está haciendo familia. Nosotros estamos aquí bien puestos, para platicar contigo acerca de este capítulo, donde vemos que hay un secuestro, donde vemos que hay abuso, donde vemos que hay influencia de malas personas, que esas personas puede ser tu propia familia, tu propio hermano. Te vemos a ti en este caso de policía, que llega con esta justicia que hay que imponer e impartir, pero partimos de la base de cuántas veces tenemos que tomar decisiones que nos pueden llevar a un camino completamente equivocado, o completamente el que no queríamos, ¿no? Claro, así es. Mira, realmente es una situación en donde, en esta ocasión, por ejemplo, es un hermano, un hermano mayor, que por no tener oportunidades en la vida, digo, buenos, malos, a veces podemos dar esta señalización, que son buenos, son malos, sin embargo, no conocemos el detrás de. No, exacto, exacto. Del detrás de, o sea, quizá no tuvo oportunidad, una falta de cultura, educación, formación, cívica. No tuvo amor, tampoco atención de papás. No amor, exacto. Por eso, es por eso que es tan importante la familia. Totalmente. Voy a tomar un poquito de esa parte. Sí, sí, sí. Una familia integrada, una familia con principios, con valores, es una familia que va a dejar buenos ciudadanos. Exacto, cosa que no vemos, ¿no? Y como dices, todo parte de la familia. Totalmente así es. Pero un hermano sí se va por el buen camino y el otro no. Eso es debido. Ahí también. Ah, sí. Pues si vemos esta situación, el que no tiene la oportunidad, culpa a la vida. Ajá, ajá. Sin embargo, el que tiene una oportunidad al momento de que se aleja la persona que tiene estas malas intenciones, es cuando le da esta oportunidad de vida. Él decide tomar el buen camino. Y decide, ¿no? Y decide tomar el buen camino. Por eso es este refrán. Claro. Este dicho. ¿Alguna vez tú has estado en este punto de inflexión donde sabes que si te vas para la derecha, te va a ir muy bien? Si te vas para la izquierda, no tan bien. Híjole, es una pregunta que me haces que sí me cala porque... Sí. Pues aunque mi vida no es idéntica a esta situación, sí tuve algún ejemplo del que decía ¡Vente! ¿No? Tuve esos dos lados. Tuve la fortuna de poder decidir entre lo bueno y lo malo. Nosotros siempre podemos elegir, Carlos. Ese es el punto y creo que es el gran mensaje de este capítulo, ¿no? Elegir y forjar tu propio camino, tu propio destino, aunque de repente esa persona que te hace mucho daño pueda estar al lado tuyo, ¿no? Y aparte que luego es la gente que más quieres. Exacto, qué difícil. Que más veneras, que más dices, es que tú, ¿no? O sea, por eso cuando uno es hermano mayor siempre tiene que tener esta filosofía de dar lo mejor. De ser el ejemplo para los hermanos menores. De ser el ejemplo a seguir. Totalmente. Yo soy el número 10 de 12. ¡Guau! ¡Guau! Pensé que ya no existían familias tan grandes. La única familia grande es la del dicho, pero la tuya, por ahí va. Sí, tuve un padre muy, este... ¡Guau! Muy coquetón, digamos. ¡Guau! Entonces no son de la misma mamá. Bueno, esa ya es otra historia, querido, Carlos. Es otra historia. No, pero sí, pero somos 12. Claro. Y nos conocemos la mayoría entre nosotros, ¿no? Y como dices, como hermano mayor siempre tienes que dar... Bueno, y aunque no puedas ser hermano mayor, ¿no? Como que todos debemos de dar el mejor ejemplo. Sí, exacto. Mira, independientemente de que seas hermano o no, cuando eres maestro, cuando eres vecino, cuando eres simplemente parte de una comunidad. Claro. Hay que predicar con el ejemplo. Bueno, como sea, ¿no? Sí, me sé, diga. Tienes mayores responsabilidades, ¿no? Hacia los demás. Entonces, ¿cuál sería como este mensaje que tú te llevas de este capítulo, Carlos? Porque te toca fibras también a ti, ¿no? Te toca fibras encima. Bastantes. ¿Qué te llevas? Que cada quien es arquitecto de su propio destino. Me encanta, me encanta. Cada quien. Todos tenemos esta capacidad de razonar, ¿no? Algo llamado materia gris, que nos permite, a pesar del sentimiento, decir no a lo tóxico, no a lo negativo. Siempre hay que tener algo que nos motive, algo que nos inspire. Algo positivo. Siempre se dice a veces aspiracional como una forma negativa, pero no. Hay que aspirar a ser mejores todos los días, no nada más económicamente, sino espiritual. Y no va a llegar de la nada. Hay que esforzarse y hay que ir a por ello, a por todo. Por eso, las oraciones no se hacen. Sí, ¿no? No nacen. No nacen, se hacen. Exactamente, Carlos. Un placer como siempre tenerte con nosotros. Gracias por esta plática. Y como dice el dicho, cumplimos ya 10 años gracias a ti.